Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Inexplicablemente, también injustamente y persistiendo en el agravio comparativo, el gobierno español, con su montoro al frente de la hacienda pública, mantiene el yugo del 21% en el IVA sobre el cine. Ya en su día, cuando el IVA cultural se bajó para el teatro, la danza, la música, la ópera, para los espectáculos en directo, levantábamos aquí la voz y mostrábamos nuestra disconformidad contra este maltrato a la industria del cine y ese desapego con los profesionales y con los actores. Ya sé que esto es como predicar en el desierto, pero hoy que vamos a hablar de cine y en concreto del Festival de Cine Africano que comienza mañana viernes en Tarifa y el domingo en Tánger, quiero aprovechar esta ocasión para exigir que se levante ya de una vez ese castigo que este gobierno tiene y mantiene sobre el cine español. El cine volverá a unir los continentes de África y Europa gracias al Festival de Cine Africano dirigido por Mane Cisneros y que en esta edición número 14 tendrá como sedes Tánger y Tarifa a las que une la mirada al otro continente. En el programa, 70 títulos de películas procedentes de África, mundo árabe africano y sobre temática africana y contará con una presencia importante de cineastas andaluces. Se proyectará el largometraje del jerezano Miguel Ángel Rosales con una estela de premios tras su estreno. Gurumbé, Canciones de tu memoria negra, es un documental que rescata el legado que el tráfico de esclavos provenientes de África dejó en tierras andaluzas. A ciudades como Sevilla y Cádiz llegaban barcos cargados de cautivos entre los siglos XV a XIX hasta constituir por momentos más de una décima parte de la población. Un tema casi anecdótico en las crónicas y una raíz silente que habita el flamenco y hasta cofradías de Semana Santa, una cepa de desmemoria que aviva este documental. Buenos días, buenas tardes y bienvenida. La voz del cine africano en España y en Europa. Bueno, en España seguramente. En España lo hemos sido, lo hemos sido durante años y luego pues esa crisis y ese azote del que hablabas al principio del programa pues también nos ha azotado fuertemente a nosotros y hemos tenido que replegarnos un poquito pero seguimos manteniendo con fuerza esa voz aquí en España, es de luego. ¿Y el IVA existe sobre el cine africano? Hubo un momento en el que intentamos empezar a poner en pie unas especies de encuentros sobre temas que tenían que ver con los derechos de autor, con el IVA concretamente pero lo dejamos porque en África hay muchas diferencias entre unos países y otros y de alguna manera era casi meternos en camisas de once varas. Hay muchas cuestiones que los africanos tienen que resolver dentro de África, en sus propios países y creo que este es un tema que es más de ellos que de nosotros. Nos acompaña la directora, como ya presentábamos, Mane Cisneros, directora y alma de este festival del que ahora vamos a hablar, pero también está con nosotros Miguel Ángel Rosales de Jerez, director de Gurumbé, ese documental que yo estoy deseando ver, no lo he visto pero por el retazo que había y la vinculación del flamenco o nuestra música con la música que viene de África. Pues sí, buenas tardes y aquí estamos presentando este documental. Muy contentos también de estar en un festival tan importante como el Festival de Cine Africano de Tarifa, al que también llevo siguiendo muchísimos años y que permite esta maravilla de poder presenciar películas tan desconocidas que tienen prácticamente nula distribución en España. Pero tu película en el Festival Iberoamericano de Huelva fue reconocida, veíamos ahí el momento de entrega de un premio, ¿no? Sí, bueno, Gurumbé se puede decir que ha tenido una distribución bastante buena para lo que es una película independiente documental, ha estado también reconocida con algunos premios como en la Mostra de Cine Internacional de Sao Paulo, el Festival Iberoamericano de Huelva, el Festival de Cine Etnográfico de Spiello en Sobrarbe y además de eso, vamos, creo que la película está despertando un interés, creo que por el tema también que trata, ¿no? Tan desconocido, bastante, vamos, del que estamos bastante satisfechos. Tengo entendido que se va a pasar también en Canal Sur, ¿no?, la película. Pues sí, supongo que sí, Canal Sur es participante. Por eso que ya lo advertiremos cuando se pase para que puedan verla, Gurumbé, que se presenta precisamente en el Festival de Cine Africano. A ver, Mane, viendo, sabiendo que vais a venir, pues claro, un poco documentándome, que es lo que debemos hacer los periodistas, me he quedado sorprendido por la cantidad de cine que se hace en África y que nos es tan desconocido. Bueno, pues si te das cuenta, para empezar, un pequeño dato. Nosotros tenemos un fondo fílmico que sale de las películas programadas en el Festival a lo largo de estos últimos años, que está justamente aquí en Sevilla, concretamente en el CICUS. Este fondo es un fondo que tiene mil películas ya traducidas al español, subtituladas al español. África es un gran continente en donde hay grandes productores de cine. Citábamos Nigeria. Nigeria es, con su industria conocida como Nollywood, es una de las primeras del mundo. Y bueno, hay grandes productores como Marruecos, como Sudáfrica, o un Egipto, que es un productor histórico de cine del continente. El problema de África no es que no produzca cine, el problema no tenemos nosotros que insistimos en continuar a no abrir las puertas de las salas comerciales y de las televisiones. Pero, en cambio, el cine asiático sí que entra, por lo menos, en festivales, ¿no? Sí, sí. Nos es más conocido que el africano, estando ahí tan cerca. Bueno, es la razón por la cual nació este festival. Había un vacío enorme, la producción íntegra de un continente no estaba presente en las pantallas de España. Y tenemos la gran suerte de que este festival, el único que existe en España, el único que sigue existiendo en competitivo en todo el mundo hispanohablante, lo tenemos aquí, en Andalucía. En Tarifa, mañana, con la película Felicité, ¿no? Efectivamente. Es el gran premio de jurado de la Berlinale de este año. Y vamos a tener también, vamos a contar con la presencia de su protagonista, una mujer excepcional que no solamente, seguramente, llamará la atención en la pantalla, sino también por todo lo que nos contará sobre su vida. Porque la protagonista que va a venir al festival es una mujer de la calle, ¿no?, que vendía, era una vendedora de la calle. Efectivamente. Es su primera película y, bueno, también ella dice que tampoco cantaba y Alain Gomis, el director de la película, es franco-senegalesa, trabajó con mucho ahínco con ella y, bueno, pues veremos el resultado final. Ella ha ganado el premio a la mejor interpretación femenina en el Festival de Cine de Las Palmas hace muy poquitos días. Bueno, ¿las películas dónde se pasan? Cuéntanos un poquito. En Tánger hay varios lugares donde se pasan quienes acuden a ver las películas. Luego, en Tánger... Claro. Bueno, Tarifa, lo primero que hay que decir es que es una ciudad que no tiene cines. Y, bueno, pues una ciudad que no tiene cines... O sea, que esto es doblemente meritorio, hacer un festival de cine africano en España, 14 años y en una ciudad donde no hay cines. Es bastante simbólico. Pero Tarifa es muy grande. Tarifa tiene 17.000 habitantes. En estos 14 años, Tarifa ha construido un teatro, tenía un cine, pero se demolió, se tiró, y ha construido un teatro y en ese teatro hay una pantalla de cine. Nosotros recuperamos, que es una de las cosas bonitas que me gustan también de este festival, es que recuperamos espacios para el cine. Recuperamos la antigua iglesia de Santa María dentro del castillo, recuperamos la Casa de la Cultura y recuperamos un espacio que tiene su público muy fiel, que es el Mercado de Abastos, donde por la mañana se vende y por la noche se ve cine. Se pone cine. Estaba pasando... Bueno, está pasando ahí, ustedes también lo verán, unas imágenes que es un poco el tráiler promocional del Festival de Cine, unas imágenes bellísimas, con la ventana por la que entra toda África, ¿no? Bueno, el cartel de este año está teniendo una extraordinaria acogida, está gustando muchísimo, y es muy significativo, porque si se observa, es un personaje que en realidad está de espaldas, el espejo lo lleva en sus espaldas y está dejando el mar detrás, está mirando hacia el sur, luego que cada uno haga su propia lectura. Y entonces, ¿dónde se pasan las películas? En Tánger se pasan las películas en un lugar maravilloso, que es el antiguo Cine Riff, que se recuperó, se restauró, y es la sede de la Cinémathèque de Tanger, que es nuestro socio tangerino. Y bueno, pues ahí vamos a tener durante los nueve días a directores, a actores, a productores, haciendo ese puente, construyendo ese puente en el estrecho, entre las dos ciudades del estrecho, que son Tánger y Tarifa, para presentar películas en un lado y en otro del estrecho. Y entonces, Mane, tú también andas pasando de un lado a otro, ¿no? Sí, cuando el Levante nos deja. Porque vaya días previos, espero, no sé, ¿qué tiempo va a ser esta semana de cine? Pues parece ser que me están dando un pequeñito susto con los días de la inauguración, en estos días, pero bueno, no va a ser el huracán de esta semana pasada. Que esta semana pasada hemos tenido el puerto cerrado. Sí, sí, sí. Miguel Ángel, ahora hablaremos de tu película, pero ¿tu conocimiento del cine africano tiene relación con él, o ha sido rey de esta película? Bueno, mi conocimiento tiene que ver con Mane y su festival, sin duda. Porque, bueno, coincidí unos años que tenía, vamos, la maravillosa casualidad de coincidir siempre trabajando en Tarifa, cuando estaba en el Festival de Cine Africano. Y allí tuve ocasión de, bueno, pues de ver muchísimos cines, de Humane Senbene, de Sisaco, muchos cines tunecinos, del Magreb, marroquí, que me parecía fascinante, sobre todo porque es un cine que creo que cuenta historias muy potentes. ¿Qué historias cuentan? Yo creo que es un cine que todavía tiene mucho arraigo social, no sé si me equivoco. Es un cine que todavía está muy cerca de su público, de su público africano. Y es un cine también que tiene de alguna manera todavía, a mí me parece, no sé, hoy está cambiado también rápidamente, pero creo que también yo veía en ese cine una herencia muy fuerte de un cine que siempre me ha gustado, el neorealismo italiano, del cine ruso, etcétera, etcétera. Y entonces a mí me fascinó, yo las primeras películas que vi en el Festival de Cine Africano de Tarifa, para mí era, en ese tiempo, totalmente desconocido también el cine africano, como es normal, porque no tiene absolutamente ninguna distribución. Pero de ahí podemos hacer una generalidad, es decir, que no nos interesa África. Hay una barrera ideológica tremenda entre nosotros y África, no nos ha interesado nunca. Y la visión siempre que tenemos sobre África es una visión completamente estereotipada, ¿no? Estereotipada y seguimos un poco encima de todas esas visiones, de todos esos estereotipos y creemos, pues, que, por ejemplo, que África es solamente un continente que es todo igual, cuando está llena de un universo, ¿no?, de cultura, de lenguas, etcétera. Y yo creo que los propios africanos también están bastante cansados, ¿no?, de la imagen que de los medios y tal se lanza siempre, ¿no?, de lo que es África. Y si sale algo de cine es siempre rozando el tema de los derechos humanos, que está muy bien que se reivindiquen, pero luego hay historias de la vida, historias de amor, de muerte, de pasión, lo que es la vida, ¿no, Mane? Sí, 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 lo que comentábamos antes, o sea, nuestro empeño es tal a la hora de mantener esos estereotipos de África que estamos cambiando, estamos desconstruyendo un cierto tipo de estereotipos para construir otros. A los africanos hay que dejarles un poquito en paz, entre tanto, yo creo. Hay que dejarles que se cuenten a sí mismos, hay que dejar de contarles a ellos. Y yo creo que, te voy a decir, o sea, una de las primeras respuestas que te dan prácticamente todos los directores de cine en África es, ante todo, somos directores de cine. O sea, luego, circunstancialmente, somos además africanos, pero yo te digo personalmente, mi sueño sería que un día este festival de cine dejase de llamarse festival de cine africano y fuera un festival de cine internacional especializado en cines de África. Pero, bueno, está claro que todavía no hemos llegado a ese punto y que es necesario que exista un festival que continúe apostando por dar visibilidad a estos cines, sabiendo que nosotros lo hacemos desde una perspectiva completamente atípica, porque buscamos la normalización de los cines de África y de la imagen de África a través de eso, de la calidad, de la calidad de las historias. Sí. ¿Y en qué idioma cada uno se expresa en su idioma o utilizan el inglés? Pues mira, cada vez menos los idiomas coloniales, está claro, exceptuando aquellos países en donde es lengua oficial. No vamos a decir que no hay cine rodado en inglés, pero hay una tendencia a rodar cada vez más en lenguas autóctonas. Es curioso, con lo que estáis contando, que África sea un referente tan potente como escenario de rodajes, pero en los grandes de Hollywood que todos tenemos en la memoria, podríamos dar una ristra de pelis, o últimamente, en Marruecos también se ha rodado mucho, digo también en tiempo ya cercano. Y que sea tanto como escenario y tan poco. Pues parece que no nos interesa mucho saber la verdad de las historias, como decía Miguel Ángel. Los africanos le digo a veces que son como los griot de nuestro tiempo, los directores de cine, perdona. ¿Y qué es lo que nos cuentan? Pues nos cuentan su cotidianidad, nos cuentan sus inquietudes, no sé. Y seguramente hay también una intención de revisionismo histórico. África se está construyendo identidades nuevas, hay un relevo generacional con respecto a esos directores de cine que citaba Miguel Ángel. Y bueno, pues a los jóvenes cineastas les interesa hablar de lo que les inquieta, de sus sociedades, de su futuro, de sus perspectivas, buscando una identidad dentro de un mundo global. Háblanos de Gurumbé, cuéntanos esa historia ahora un poquito con más detalle, ese rastreo de los antecedentes. Hace poco estuvo por aquí también Carmen Posadas, en otro registro, pero ha hecho un libro, La hija de Cayetana, que tiene mucho que ver con la presencia de negros en la época colonial, en Sevilla, pero una presencia más allá de lo que nos pensamos. Bueno, Gurumbé, un poco al hilo de esto que estamos hablando también, un poco la idea de la película, aparte de lo que narra la desconocida historia de la esclavitud, del papel que tuvo España, especialmente la corona española en su enriquecimiento con la trata de esclavos. Pues aparte de esa historia lo que trata también es de romper estas barreras de las que estamos hablando. Es decir, tenemos una historia compartida con África desde hace siglos. Esa historia, la que cuenta Gurumbé, es una historia trágica. Las imágenes que están viendo corresponden a la película de Gurumbé, precisamente de Miguel Ángel Rosario. Pero claro, toda esa historia trágica de la esclavitud, toda esa historia de secuestro, de utilización de estas personas para nuestro beneficio económico, trae detrás también una cosa positiva, como ha pasado con todas las afroguías por Atlántica, es que se crea un híbride, un mestizaje cultural que ha dado a gran parte de lo que hoy somos culturalmente. Por eso hablamos también del flamenco, de toda la parte negra que tiene el flamenco. Entonces, esa historia compartida es algo que se ha querido negar, es algo que no se quiere mostrar y que está ahí, muy cerca de lo que hoy somos. Yo, bueno, en la película mostramos también una historia que es dura, una historia que no es, intentamos huir de un dramatismo, de un paternalismo, intentamos ver cómo esas personas llegaron a mezclarse con la población andaluza, llegaron a ser una hibridación cultural, poblacional, etcétera. Me cuesta mucho hablar. Hablar escuchando, bueno. Escuchando muchísimo. No, pero ya te has explicado perfectamente sobre lo que... Y ahora vean la película. ¿Qué quiere decir Gurumbé? Bueno, Gurumbé es una pieza del siglo XVI, que es la primera pieza, digamos, escrita, donde aparece una especie de recreación de lo que sería el habla africana, es una especie de parodia. Y estas piezas se escribían especialmente en Navidad, eran unas ensaladas, en este caso es de un composito que se llama Mateo Flecha, que intentaba de alguna manera, bueno, igual que se recogían canciones catalanas o vascas o canciones moriscas, para hacer una especie de popurrí que se cantaba en las iglesias en Navidad, pues en este caso Mateo Flecha, demuestra ya la importancia que tenían entonces las poblaciones negras, Mateo Flecha recoge, un poco intenta recoger con esa palabra, en esa partitura, cómo cantaban y cómo hablaban los negros. Entonces Gurumbé, de alguna manera, remite también a ese ritmo de tres tiempos que ya tenían esas músicas, de Gurumbé, Gurumbé, esa marca que tenía en el final del tercer tiempo, la música. Mane, tú llevas 14 años dirigiendo, bueno, creaste el festival y llevas incluso con las ventoleras o turbulencias que ha tenido, porque hubo un año que trasladasteis a Córdoba. Cuatro, cuatro ediciones, sí, sí, sí. Bueno, Córdoba ha sido la salvación del proyecto, en esos momentos difíciles, difíciles, y bueno, cuando pudimos regresamos a Tarifa y al Estrecho. ¿Y con el puerto de Santa María también tenéis un...? Hay una subsede, hay una parte de la programación que se programa en el puerto de Santa María y en el Parque Natural de los Toruños. Quería aludir al tiempo que llevas desde su creación, ¿cómo ha influido en el cine, en la producción de cine, por ejemplo, los movimientos que ocasionó la Primavera Árabe? Muchísimo, muchísimo. Como te decía antes, los cineastas son sensibles a las realidades de sus países, realidades sociales y políticas, y está claro que las Primaveras Árabes tuvieron un impacto, tuvieron un pre-impacto importante, porque ya se estaba anunciando ese malestar que existía en la sociedad en el norte de África. Está claro que después de las Primaveras Árabes también hay un cine sensible que observa las consecuencias de estas Primaveras Árabes y es uno de los motivos por los que el foco que hacemos este año es al cine tunecino, en donde justamente vamos a intentar abordar estos temas. ¿Y dónde se forman los directores de cine y los actores y la industria? Pues mira, históricamente fuera de África, porque han faltado escuelas durante muchísimos años en el continente, luego nacieron escuelas, nacieron escuelas en Burkina Faso, en Marruecos, donde está la, yo diría, la escuela de cine más importante que hay en el continente, y si no fuera de África. Muchísimos se formaron en Moscú. Hablábamos antes de Guzmán Senbena, Idrisa Ouedrago, Abderrahman Sisako, son directores que son ya como los padres de los clásicos del cine africano, ellos tres se formaron en la Escuela de Cine Moscú. ¿Y dónde viven? ¿Allí en los países de África o no? Bueno, Senben ya falleció, Idrisa vive en Burkina Faso, ha regresado y últimamente estaba haciendo incluso un cine como más popular, menos cine de autor, y Abderrahman Sisako vive a caballo entre París y Mauritania, él es mauritano, aunque creció en Mali. ¿Y hay costumbre de ir al cine? Bueno, será claro, son tantos los países que en unos estará más promocionado, será más habitual. Hay muchos países donde no existe ninguna sala de cine, ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Por ejemplo, en Camerún, yo no sé si últimamente se ha conseguido reabrir una sala, pero fue uno de los países que se quedó sin ninguna sala de cine. Países que fueron grandes productores en su tiempo, como Senegal, pues ha habido años en donde no han tenido ninguna sala de cine. Pero, en cambio, como al africano le gusta muchísimo el cine, se recrean, han creado como pequeñas salas piratas, que las puedes encontrar incluso casi en mitad del desierto, con unas antenas y todo, y tú entras dentro, a lo mejor está hecha de cañas, y en el interior, ¿qué está haciendo la gente? Pues hay 50 personas apiñadas viendo una película. Bueno. Ojalá, ojalá en nuestras salas muchas veces viéramos tanta pasión. ¿Y tú por qué haces esto? Porque me imagino que mantener 14 años en un festival de cine, con esas dificultades de desconocimiento que tenemos, llevando niños a ver el cine, porque llevas miles de niños a que vayan al festival, ¿por qué haces esto? ¿Por qué estas medidas estén volados? Bueno, yo creo que es importante. No podemos seguir adelante ignorando, dando la espalda al continente africano, ignorando todo lo que sucede en ese continente, que además es un continente tremendamente joven y dinámico, que va a marcar las pautas del futuro. Y yo creo que el cine es una manera de acercarse y de conocer. Es una importantísima vía de conocimiento. Yo creo que es necesario, si queremos vivir y manejar los hilos de este mundo global, es muy importante que lo conozcamos. Y si queremos conocer Asia y queremos conocer América Latina y queremos conocer Europa, ¿por qué no deberíamos conocer África? Del 28 de abril, que es a partir de mañana, hasta el 6 de mayo, en Tarifa, en Tánger, el Festival de Cine Africano. Espero que también, pues a través de medios como Canal Sur Televisión, alguna de esas películas que se vean ahí se puedan emitir. En concreto la de Garumbé se va a emitir. Bueno, siempre a los invitados que tenemos en el programa les pedimos para conocernos un poquito mejor, y hoy siendo de cine, película, libro. Bueno, vamos a empezar por Miguel Ángel, por la película que has elegido, que es Finisterrae, ¿no? Una película de Einstein. ¿Por qué esa película? Es de Einstein, Jane Einstein, el francés. Bueno, no sé, la verdad que podría haber elegido miles de películas, porque la verdad me cuesta elegir una sola película, una sola canción. He elegido esta película, la descubrí hace algunos años, y me pareció fascinante. Aparte del tratamiento de la imagen, es una película muda, muy antigua. Me parece también fascinante el sentido del cine que tenía Einstein. Él decía que el cine era una máquina del tiempo. Y también creo que es una película que, muy a diferencia de mucho del cine que se está haciendo hoy, utiliza el cine para revalorizar moralmente a la gente más desposeída, y también para dar una visión comunitaria de esta gente. También me gusta mucho la visión que tiene Einstein ahí sobre la naturaleza, como un misterio a ser descifrado, que él intenta descifrar a través del cine. Para mí es una película fascinante, creo que es de las mejores películas de la historia del cine, sin duda. Yo no la conocía, como siempre, que nos hacen una recomendación, como tú has hecho, tomamos nota, pero esa es de 1929, esa película de 1929, y en cambio Mane ha elegido una película muy reciente, de 2011, El Molino y la Cruz, que es una película sueca, ¿no? Polaca. Polaca, sí. Esta película yo la vi el año que fui jurado del Festival de Sevilla, de cine europeo, y me fascinó. Yo reconozco que tengo un pequeño problema con la perfección, y con la belleza, y con la estética, y esta película me cautivó. O sea, creo que es una de las películas más bellas, desde un punto de vista estético, que se hayan hecho. Es, además, esa interacción entre la pintura y la realidad, la recreación de un momento, además, histórico tan importante, como fue esa participación española, esa presencia española en Flandres, me pareció... Es una película muy difícil, no es una película para nada fácil, pero para quien ame la pintura, y quien busque la belleza, creo que... Sí, porque aparecían las imágenes como reproducciones de los cuadros de Bruegel, ¿no? Es parte de un cuadro de Bruegel, del viejo, concretamente, donde se van reconstruyendo escenas de ese cuadro, que, como sabéis, pues uno se puede pasar horas delante de él, y nunca acaba de descubrir detalles. Es esta la película. Pues también tomamos nota tu libro, el que nos has propuesto, Frankenstein, de Marichel. No es tuyo, es de él, el libro de Frankenstein. Pues Miguel Ángel, tu libro. Bueno, digo lo mismo que con las películas, la he elegido Frankenstein, porque fue un libro que hace muchos años también me dejó marcaísimo, ¿no? Marichel y me parece un personaje fascinante de la historia de la literatura, una mujer muy poco reconocida en toda la importancia que tuvo la literatura romántica, y este libro, pues, me pareció impresionante la manera de expresar ya una angustia y una especie de desconfianza en el progreso tecnológico, y en el pensamiento racional que después ha dominado todo el siglo XIX y el siglo XX, como ella supo expresarlo a través de ese personaje de un monstruo, de un monstruo además que, bueno, que ya es la película también, la primera película que se hizo sobre este libro, me parece uno de los personajes más alucinantes de la historia del cine, ¿no? Y esta historia de Frankenstein, no sé por qué, a mí me parece sobrecogedora y me parece que tiene una cantidad de lecturas detrás brutales, ¿no? Y que nunca perderán actualidad, ¿no? Y también por el personaje de ella, de Marichel. Y, Mane, tu libro es Niebla. Yo también había podido escoger tantos, tantos libros, pero más que, fíjate, más que por Niebla en sí, que es un libro que me impactó, que leí cuando era muy joven y que reconozco que debería volver a leer en un momento de tranquilidad, me gustaba daros un título de Unamuno, porque es ese personaje, es Miguel, don Miguel de Unamuno, que es uno de los escritores que más me ha marcado en mi vida, un hombre del que creo que hoy deberíamos aprender, uno de los autores que deberíamos recuperar y tener presente, es un hombre íntegro, un hombre que supo defender su pensamiento, que lo plasmó en sus obras y del que hoy deberíamos aprender mucho. En fin, aprovechamos también para que traten mejor la literatura y las lecturas desde aquí, ¿no?, en el bachiller. Bien, pues ha sido, vamos a ver cómo habéis quedado vosotros en nuestro retrato, en nuestro fotomatón, en el paso de Mane y de Meilángel por nuestro programa. Vamos a verlo. Estupendos, estupendos. El más que yo. Mane, gracias por la visita. Iremos recordando, además, desde aquí, desde Canal Sur, me consta que también, el Festival de Cine Africano desde mañana en Tarifa y Tánger. Que vaya bien, suerte y vamos a terminar precisamente con las imágenes promocionales de Gurum B y con esto despedimos el programa. Gracias por la visita. Muchísimas gracias. Popularmente, todo el mundo pensaba que en España no hubo esclavos. Yo, solamente para la tesis sobre la granada del siglo XVI, encontré 2.500 documentos de compraventa de esclavos. Cuando empecé a componer iba buscando ese misterio de eso que dicen que hay unos sonidos negros dentro de la música andamos ahí. Siendo Sevilla la dueña del universo explorado Por Sevilla entran del orden de 90.000 africanos esclavos. Un 10% reembarca para América, pero ¿y los 80.000 restantes? Los únicos países europeos donde hubo una población negra más importante fueron España y Portugal. De lo que tenemos noticias de la importancia que tienen en los bailes, en la construcción de la fiesta callejera. Hay algo de lo negro que claramente ha quedado en la cultura andaluza y en gran medida esas cosas no son materiales sino son expresivas. El pueblo también tenía esclavos, tenían esclavos los mercaderes, tenían esclavos los sacerdotes, todo el mundo tenía esclavos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!